Ella es la gasolina de estos, sin eso el semotor no andaría. Siempre le he dicho yo, piense en grande, pero piense en grande para bien. Nunca haya perdido la humildad. Usted puede ser muy famoso, pero siga siendo el mismo. Porque la humildad es lo más lindo que tiene uno. Él quiere hacer todo en grande, o sea, él no escatima en nada. Y la verdad es que todo lo que han hecho para mí siempre, siempre ha sido con mucho amor y eso no tiene precio. Cada vez que llego a este taller y estoy con ella, es una felicidad muy grande. Y cuando estamos solos igual, no me imagino el día que venga no esté. Pues yo digo que los hijos son grandes si quieren. Si ellos quieren ser grandes, llegan a ser grandes. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Proyectados, el programa que realiza Telemedellín para mostrar los proyectos y trabajos audiovisuales de los universitarios de la ciudad. En el programa de hoy, escucharemos la historia de Rosa, una mujer emprendedora que sacó a su hijo adelante, un gran diseñador de la ciudad de Medellín. Pero que sea Juan Manuel Sánchez, el director de este documental, que nos cuente un poco más de su trabajo audiovisual, Pajón. El documental Pajón, de alguna manera busca mostrar la vida de Rosa Gallego, que es la madre de Andrés Pajón, que es un diseñador de la ciudad. Pues Rosa es muy reconocida en el mundo de la moda y de alguna manera buscamos mostrar como ese detrás de esa empresa, que tiene como una historia muy importante que la gente hay veces como que no conoce. La idea de realizar este documental salió porque yo conozco a la familia y a Rosa desde hace siete años, porque mi mamá iba a que le arreglara el vestido, que le arreglara el pantalón. Entonces, como que me fui acercando a ellos y luego al ver a través de los años cómo han crecido, me pareció que era una historia que se podía conocer más. De alguna manera también lo más interesante es que es un ejemplo de una mujer, de una mamá que levantó a su hijo y un hijo que es talentoso. Y también está como la contraparte de que es como mi historia personal, porque mi mamá también me levantó a pesar y por encima de cualquier cosa. Entonces, pues aprovecho la oportunidad para, en primer lugar, agradecerle a Rosa, a Andrés, a Felipe, a Julián, que fueron las personas que nos recibieron, que nos escucharon, que estuvieron ahí con paciencia con el proceso. Y también a mi mamá, porque también es una muy grande inspiración. El equipo de trabajo del documental Pajón está conformado por Andrés Camilo Tamayo, él es el director de arte, también por Susana Giraldo, que es la directora de fotografía, y bueno, yo que soy el director general, pues Juan Manuel Sánchez. De alguna manera estoy muy agradecido por el trabajo de los tres, porque logramos en estos tres meses como sacar adelante el documental y los resultados pues como que nos tienen muy felices. El proceso de la realización del documental fue algo muy interesante, pues hay que ir muchas veces, es un trabajo de investigarlos bien, de entrevistarlos bien. El documental se realiza en tres lugares, en la casa, en el taller y en la tienda. Entonces, era verlos desde los tres puntos de vista, además que el documental tiene cuatro protagonistas, que son Rosa, Andrés, Felipe Cartagena y Julián Vega, que son como los que los han acompañado y son los cuatro pilares de la empresa. La experiencia fue muy linda, de alguna manera hemos conocido a muchas personas, el documental nos ha llevado como a diferentes experiencias que nos han enseñado. Conocimos a Cristina Hurtado, que hace parte muy importante de la historia, a Felipe Espinosa, que él es un productor de moda y creativo de la ciudad, y a Margarita Gómez, que es la directora de Informa Models. Ellos tres son como los personajes que apoyan la historia en el documental y que de alguna manera legitiman el trabajo de Andrés Pajón en la ciudad. Los invito a ver el documental Pajón. La historia de Rosa es una historia que me ha inspirado a mí, ha inspirado a muchas personas y que espero que los inspire a ustedes. no se lo pierdan por proyectados. La historia de Rosa es una historia que me ha inspirado a mí, la historia de Rosa es una historia que me ha inspirado a mí, de Rosa es una historia que me ha inspirado a mí, Amén. Ella es la gasolina de estos, sin eso ese motor no andaría. Es que Andrés vive, vibra, el suda moda. Y es hermoso verlo trabajar, es que se nota la pasión con la que trabaja. El motor de Andrés Pajón es la persona, y el motor de Andrés Pajón la marca es la pasión. De eso no les queda ninguna duda, ellos funcionan como una familia. Por eso es que esa empresa palpita y está vital. Son echados para adelante, son trabajadores, son incansables, son inagotables. Todos los días están pensando en ser creativos. Cada día tienen una luz propia que los hace brillar. A mí toda la vida me encantó. Una vez me invitaron a un matrimonio cuando estaba pesadina. Y a ver, pues, no había plata ni tela. Entonces, en ese tiempo se usaba la cretona. Había una cortina muy linda en mi casa de cretón. Y yo bajé la cortina, me hice un pantalón hasta aquí torero. Cuando se usaba eso, la chaqueta con la manga aquí ancha. Estaba pinchada para el matrimonio con la cortina. Cuando llega mi mamá la otra vez, ¿qué pasó con la cortina? Y yo, mamá, es que es para ir al matrimonio. Y me fui con la cortina trepada. Y si usted viera todo lo que me resultó para hacer con esa pinta. ¿Qué pasa con la cortina? Yo me iba a planchar. A la barria planchar. Mi mamá se iba para una casa y yo me iba para otra. La lavábamos por la mañana y a menos se sacaba la ropa, teníamos a planchar toda la tarde. Y en ese tiempo nos ganábamos 9.000 pesos. No acuérdese, no, primero cuando eran las casas, que primero eran 30 pesos. Ah, sí, sí, sí. Y a usted le pagaban 30.000, pagaban 12 pesos. Y las a planchar eran de 600 pesos, de 500 pesos. ¿Te acordás cómo me ponías esta mano? Y otra cosa. Yo me decidí donde yo iba a planchar y a lavar. El almuerzo que me daban, yo me lo traían una coquita para dejar. Vanos a nosotros. Hemos dicho, para sacar el hambre es como hasta ahora. Eso fue muy duro. Fue muy muy duro. Yo empecé a coser. Entonces, primero así como a mano. Entonces, mi mamá me hizo un curso de alta costura. Y mi mamá, es que hay una maquinita. Entonces, en ese tiempo nos tocó muy duro. Me la dio mi mamá con mucho esfuerzo. Esta maquinita costó 5.000 pesos. Y para mí esta maquinita tiene, pues para mí es algo muy grande. Pues yo de esta maquinita no salgo nunca. Cuando me pensaron, es que mami, ve allá al taller. Mire su máquina. Yo no. Mi máquina es esta. Vea cómo está. Yo me la deja como está. No me la va a restaurar ni nada. Así como está. Y mire. Se va la luz. Y yo la asumí yo. Porque yo empecé a echar pedal y... Esta maquinita no la cambio por nada. Llegaría viejita. No, viejita no. Con exceso de juventud y dando pedal. Cuando estaba en la escuela, me llevaba a las clases de modistería en el centro. Que eran las clases de alta costura. Y muchas señoras alrededor de una mesa gigante haciendo moldes. Hablando de drapeados. Hablando de pinzas. Hablando de confección. Y del cual yo creo que ahí quedó como sembradita la semillita de moda. Ah, es que yo quiero ser... Voy a estudiar ciencia forense. Y yo... Ciencia forense. Que no puede ser una cura. Yo creo que después era como algo psicológico el ganas de estudiar la medicina forense. Realmente no tomó la misma fuerza que lo que fue moda. Yo creo que desde que nací mi mamá me impregnó ese gusto por la moda. Y así mismo fue donde empezó como a surgir todo. Yo a él, cuando salió después del día de bachillerato y todo, lo entré como a una academia. Hice un semestre. Entonces el señor me dijo, es que no, su hijo no es para estar aquí. Su hijo es para estar en la colegiatura. Y yo, ay, pues madre, en la colegiatura como es de costosa. Pero no, mi Dios cuando viene manda el amiguito. Pero de ahí empezó la tortura. Porque como la justicia. Yo cogía, pero llegaba. Pagué la universidad. Le puede decir que el triple. Porque yo me atrasaba. En realidad había momentos en que no había con qué ir. No había con qué comprar insumos. No había con qué pagar el semestre. Entonces me sacaban de clase, por decirlo así, porque no había pagado el semestre. O no podía presentar algunos exámenes. Y trasnoche. Mi mamá llegaba a las 3 o 4 de la mañana. Allá me hago panela con leche. Mi hija, ay, acueste. Se madruga. Yo madruga. Ya son las 4 de la mañana. Yo ya que voy a madrugar. Tengo que seguir derecho. Dos, tres, cuatro días sin dormir. Creo que fueron los momentos más bonitos en que yo dije, eso es de esfuerzo. Eso es de esfuerzo y es crecer. ¡Viva a la mañana! Es cierto. ¡Viva a la mañana! Gracias. Cuando toqué y entré lo primero que vi fue a Rosa, Rosa estaba cosiendo su máquina de pedal en su taller que en ese momento quedaba en la sala de la casa y en ese momento tenía, me acuerdo muy bien que una guacamaya en su hombro, un lápiz en su cabello y me dijo como quedo pelado y yo la vengo a buscar a Andrés Pajón, así está ahí en el cuarto. Cuando yo llegué a esa casa, lo primero que vi fue una mujer ahí dándole a esa máquina trabajadora, humilde. Llegar a esta casa en Manila era absolutamente una experiencia y recuerdo que era una interacción muy grande entre estudiantes de la colegiatura y obviamente pues Rosa que era la encargada de hacer todos sus trabajos, entonces podías llegar a la casa de Andrés y en todos los cuartos había algún estudiante elaborando alguna textura, Rosa estaba haciendo algo, Pajón también y nunca encontraba menos de 10 personas en esa casa. Me sentía muy cómodo yendo allá, aprendí a drapear, a patronar, a cortar, a bordar. Somos una familia, realmente Rosa es nuestra mamá, todos tenemos muy claro que somos sus hijos, sus pupilos. La sensibilidad como diseñador de no estar expuesto a una persona que es tan talentosa como Rosa, creo que ha sido como en gran parte lo que ha hecho que la empresa sea lo que es cierto. Estas son las tareas que yo hacía, tienen por ahí 40 años. Esto está volviendo a usar, esto está de moda, esto está de moda también. Yo estas tareas las hacía y con lo que me pagaban sacaba para los pasajes y también para material. Y estas son, yo las guardo, que no, que eso ya, que lo boten. Y no, mire, tengo recuerdos muy lindos para mí, no dejarán de ser como emocionantes, como tan lindos. Vea, mire qué belleza este, con esta terapeada y eso es lo que se está usando ahora. Felipe lo conocí ya hace 11 años, más para 12 años. Es que Felipe llegó a nuestras vidas y él fue como el que nos levantó, porque nosotros hacíamos un vestido, bueno, listo, nos gastábamos la plata. En cambio, él empezó, no, es que si hace un vestido, se saca, se saca parte del juego. Muy visionario el de la parte empresarial, siempre ha sido un visionario y una cabeza demasiado importante en todos los sentidos del negocio, por decirlo así. Entonces, igual, siempre está el cuidado de todo, siempre está pendiente de todo y es la parte de la imagen, de lo que proyectamos, igual de la imagen, porque ya Andrés Pajón, no solamente Andrés Pajón como ser humano, sino que es una marca de dos diseñadores. Yo me empecé a meter como por laitos porque me mantenía en la casa de Andrés Pajón, allá donde hacíamos todos los parches con los amigos y empecé como por los lados. Me metí pues como yo, pues finalmente era diseñador, empecé con robos, aprendía. Recuerdo muy bien que en su trabajo para poder asistir a Colombia Moda ese año, él pidió un permiso y lo despidieron. Y hoy en día pienso que fueron muy torpes en despedir a ese gran profesional y a esa gran persona que es y le dije como pues yo no tengo plata, tenemos mucho talento y tenemos muchas ganas, comencemos a trabajar. Igual Julián empezó prácticamente sin ganarse nada, o sea, trabajó con todo el corazón del mundo y empezó a pulirse. Realmente esta historia es muy bonita porque tiene mucho de pasión, mucho. Es una persona que es absolutamente disciplinada, maneja todas las áreas del diseño, tiene un nivel creativo que superaría a muchísimos y tiene un nivel de entrega, de dedicación y de pasión muy grande, muy alto. Mi mano derecha es Felipe, él es mi mano izquierda, mi pierna y el resto del cuerpo yo creo. Porque en realidad desde el momento en que llegó hoy, desde que entró a esta empresa ha sido una bendición muy grande. Un día llego a su casa y le digo, ¿sabes qué Pajón? Comencemos con tu empresa, comencemos con esto, comencemos con la firma. Y él me decía, ¿pero cómo vamos a comenzar? Yo pues, ¿qué es lo primero que necesitamos? Una máquina de coser, una trabajadora, un espacio en el que vender, ¿qué vamos a hacer? Y es cuando decidimos hablar con Rosa y también con Don Inés, que es la abuela de Pajón, para ver si nos prestaban la sala de la casa. Y fue cuando, gracias al apoyo de Rosa, la convertimos en un showroom. Y es cuando les digo a mis papás en ese momento que se nos podían apoyar, ok, listo, entonces vamos a hipotecar nuestra casa, la casa familiar. Y fue así que obtuvimos el primer capital, que igual fue un capital pequeño. Y es cuando adquirimos el capital para montar el showroom y montar el taller inicial. Exhibíamos la colección del showroom pequeño que teníamos en la sala de la casa y a la espera de que alguien llegara. De ahí empezaron a llegar las clientas, obviamente se exigían espacios diferentes, porque al principio empezamos a tener mucho éxito, pues y reconocimiento. Y las clientas tenían que esperar afuera de la casa de Rosa. Esa era la sala de espera, adentro no cabían, porque no estaba la oficina. Entonces se estaba haciendo medición, las clientas que llegaban a la asesoría se tenían que esperar muchas veces en la acera. Y se llegó un punto en el que ya no cabíamos allá, entonces pasamos a la tienda de la 37. Después se desplazó el taller a otro lugar y por último, pues pasar la empresa a este sitio, pues que estamos hace tres años, ha sido como lo que más ha demarcado, pues como el crecimiento de la empresa como tal. Cuando inauguramos la tienda de allí, la segunda, me encontré una señora, una mamá de una compañerita de Andrés. Cuando, subiendo por la 10, es que, ay, doña Rosita, ¿cómo está? Y yo, ay, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Bien? Cuando me dice, es que, oiga, me contaron que su hijo montó un chusito, una tiendecita en el Yeras, y yo, ah, sí señora, cuando quiero para que conozca el chusito y la tiendecita. Y se quedó la cosa así. Cuando a los tres meses apareció, y ella llegó a la puerta, y ella miró y entró, y desde que entró, ella lloraba, y lloraba, y yo, ¿qué le pasó? Y yo, cuando me dice, es que, uno sí se tiene que medir para hablar. Y yo, ¿por qué, mijo? ¿Cómo le dije? Y yo, no, relaj, esto es que es bobita, tranquila, no se preocupe por eso. Andrés, en la colegiatura. Hubo un desfile de vestidos de baño. Bueno, yo llegué, y ya iban a salir al desfile. Entonces, yo les enví a Andrés de modelo, a los vestidos de baño y eso, y a las compañeritas también. Cuando le dijo, me dijo Andrés, pues, yo le voy a poner para que usted le... Y dijo, no, su mamá no se los va a poner. Si le sirve a la modelo, sale. Si no, no sale y se me retira. Entonces, ya, cuando ya salió todo el mundo y apagaron el sitio donde fue el desfile, yo me fui hasta la mitad de la pasarela. Y yo me arrodillé. Y me puse a llorar. Y yo, señor, mi hijo va a ser grande. Y mi hijo va a tener un desfile, varios desfiles aquí. Y nadie me lo va a gritar, ni me lo va a humillar. Y mire. Primero, por ser tan testarudo, había como una discordia, primero por parte de los profesores, porque siempre ha humillado mi parecer. Siempre quería lo mejor. Independientemente de que hubiese, no hubiese recursos, siempre trataba de tener lo mejor. Entonces, maquillaba, hacía ilustraciones, hacía todo, para poder tener los mejores modelos. Si me pedían un diseño, yo sacaba dos o tres. Si había que hacer simplemente un trabajo que se refería a las mangas, yo sacaba igual vestuario, maquillaje, o sea, siempre estaba con eso. Entonces, siempre hubo como una discordia, porque la tónica de la gente era que yo quería apacar a los demás. Y no era eso. Yo siempre tenía como muy claro que quería ser el mejor en lo que fuese. Y de igual manera, empezó ya como el acercamiento grande a las celebridades. Las alfombas rojas, los eventos, especiales, intentos. En este ya, tuve mi primer acercamiento a un TV y novelas. Y a una celebridad que en ese momento fue Quisina Hurtado. Conocí a Andrés lleno de muchos sueños. De muchos sueños, él estaba tan feliz, le brillaban sus ojos. Fueron a la universidad, que a buscar un diseñador para que la vistiera, para que ella conociera a Lleras, entonces para que fuera vestida por un diseñador antioqueño. Eso fue como un tropiezo, pues como decir ya a lo último, ah, llamemos a Andrés. Fue en mi casa, ella fue, allá hicieron la nota, encima de la cama ya ya acostada, mirando los figurines de Andrés. Entonces ya Sergio Barbosa le dijo a Andrés que si la vestía para los TV y novelas. Entonces, ah, claro, ágale. Cristina fue y es parte vital de nuestra empresa porque es la primera materialización. Es como la primera musa que tiene la firma. Entonces fue muy lindo porque, no, es que ese hombre le pone, le pone como su toque, su amor. Él quiere hacer todo en grande, o sea, él no escatima en nada. Tenía mucho susto porque en realidad era un caricellazo, como decimos acá, porque o me iba muy bien o literalmente en un día. Y lo que es la voluntad de Dios, o sea, literalmente eso fue como esa patadita de la suerte o ese momento en que Dios dijo, aquí comienza todo. Y la verdad es que todo lo que han hecho para mí siempre, siempre ha sido con mucho amor y eso no tiene precio. A nosotros nos inspira mucho nuestro país. Amamos mucho nuestra ciudad, estamos siempre indagando, escorriñando qué hay detrás de cada rincón, igual también de Colombia, entonces creo que es como una fuente de inspiración mirando. O sea, de la flora y fauna de Colombia, o sea, de las tribus indígenas. Selva, todo esto nos llama mucho la atención, indiscutiblemente la mujer. La mujer es para nosotros una fuente de inspiración muy grande y que con solo sus movimientos ya tenemos como muchos puntos de partida para poder seguir con una colección en sí. Como diseñadores siempre estamos buscando dejar muy en alto nuestro ADN, nuestra esencia latina, nuestros orígenes de indios. Tenemos una frase que es muy significativa, que es que la mujer en despajón no grita sino que susurra. Las cualidades que tiene esa marca son uno, un taller que funciona realmente como un taller debe funcionar. Esta es una marca que entiende que el corazón de su marca está en el taller y tiene un taller donde el orden y la búsqueda, lo impecable se nota. Es decir, uno puede darle la vuelta a una prenda de Andrés Pajón y se la podría poner al revés que también se va a ver impecable. Eso hace que esa marca en específico tenga la potencia que hoy tiene porque ahí hay un orden y un aprendizaje vital. Pero a partir de esa reflexión Andrés empieza a trabajar sin cesar el tema del lujo, el lujo, el lujo, pero con el tiempo lo que es Andrés empieza a aflorar y cuando vienen otras personas que también tienen aportes creativos dentro de la marca como sus socios como Rosa empieza a haber una sinergia que lleva a la marca a redefinir el lujo con el cual había trabajado tanto tiempo y buscar un lujo que tenga unas raíces locales así como sienten tanto Felipe y Andrés y Rosa que las tienen. Y esa relación es muy importante también porque es que tener uno de madre a una costurera de esa talla y con esa cancha porque es que horas de vuelo las tiene todas pues además, claro, crea una influencia gigantesca en Andrés. Y él siempre le he dicho yo, piensen grande pero piensen grande para bien nunca vaya a perder la humildad porque eso es lo peor que puede hacer uno nunca vaya a perder la humildad usted puede ser muy famoso pero siga siendo el mismo porque la humildad es lo más lindo que tiene uno. Somos un par de amigos siempre nos contamos todo, nos reímos y creo que es esa alegría esa alegría de entendernos con las miradas de saber que es el momento que hay preocupaciones o felicidades y cada vez que llego a este taller y estoy con ella es una felicidad muy grande y cuando estamos solos igual no me imagino el día que venga no esté. Como que nunca las cosas que nos pasaban negativas o las cosas que no esperábamos que funcionaran como eran nunca nos poníamos tristes como que bueno, pues si esto es lo que hay a disfrutar, no lo voy a pasar muy bien. Financieramente, creativamente como personas ha sido un crecimiento impresionante porque todos desde el momento en que nos conocimos hemos evolucionado demasiado. De ahí para allá nos hemos pulido mucho hemos conocido mucho, hemos aprendido mucho y mucho que falta. Yo me siento muy orgullosa de él del huesito, yo le digo huesito. Yo digo que los hijos son grandes si quieren si ellos quieren ser grandes llegan a ser grandes. Gracias por seguir proyectados en estos sitios. 30 minutos dedicados a los trabajos audiovisuales de la ciudad. Si quieres participar en nuestro programa escríbenos proyectados arroba telemedellín punto tv. Hasta pronto.